¡NOTORIAL ES EXPERT CON MONTE! En esta ocasión... ¡CÓMO SUBIR DE NIVEL EN PATAPÓN! Subir de nivel en Patapón es un poco difícil, más aún si vienes de lo caótico que fueron las dos primeras entregas y lo rápido con lo cual podías armarte al rejugar misiones de conquista. Sí, así le voy a llamar a esas misiones en las que peleábamos contra los Carmen. Pero eso no es muy distinto de lo que es en sí Patapón 3 y su sistema de niveles. El juego te da las misiones clave por área para poder avanzar sin problema en tu aventura. Y qué misiones son estas, las indicadas para conseguir niveles. O sea, las que tienen esta descripción. Estas misiones las encuentras en todas las áreas del juego y basta con rejugarlas hasta que de plano no te den más experiencia. Por ejemplo, puedes subir a todos tus héroes y Patapóns hasta el nivel 7 con esta misión, así como chetar algunas habilidades y desbloquear nuevos personajes. De esta forma estarás más que preparado para tu primera mazmorra y la segunda área del juego, dejándote con una gran ventaja frente a niveles más complicados como la Torre de la Nevisca o el mismo archienemigo de la pureza. Basta con que rejuegues estas misiones para que cualquier nivel de la campaña y mazmorra de la misma sea como dar un paseo por el parque. Recuerda que este juego te exige tiempo. El grindeo aquí es la clave de tu progreso, así que ponte tus mejores audífonos, sube el volumen y dale con todo a esos tambores. Hola, moca. Hola, moca. A ver, sonríe. No, no, no. Como que un poquito más exagerada. Sí. Un poco más... No, más Menos robótica Tampoco tan exagerada Así Ajá, así Pero Por el ángulo en el que estoy Como que levantas más la cabeza ¡Ándale!